Seguro todos hemos querido saber un poco más de aquellas parejas que a pesar de no haber sido las protagonistas nos robaron el corazón. ¿Quieres saber cuáles fueron algunas de ellas? Estas son las mejores parejas secundarias vistas en Doramas. ¡Comencemos! Empecemos con un drama que para muchos significó el inicio de la adicción a este mundo que tanto nos gusta. ¿Qué harías si te enamoras de aquel chico que a pesar de ser un buen amigo no es tan bueno cuando se trata de relaciones? Seguro a muchos de nosotros nos ha pasado. Y es que ¿Cómo resistirse a esa sonrisa? La personalidad tierna y tranquila de Gaul contrasta en gran medida con la personalidad avesada y confiada de Seo Ji-yeon. Esta pareja no solo enfrenta sus poros opuestos, sino también la sombra de un amor del pasado. Esta es de las parejas que más me gustan. Kim Joon-man y Park Seo-hee nos demuestran que nunca se debe dar el amor como algo asegurado a pesar del tiempo que lleven juntos. La costumbre, el maltrato de la familia de Joon-man y una tercera en discordia ponen en dificultades a esta pareja. Pero lo que más me gusta de este drama en general es que nos muestra situaciones y actitudes reales. Puesto que nos enseña que el amor más fuerte es el que debemos tenernos a nosotros mismos. Y que por el hecho de hacer feliz a tu pareja no debes olvidar de ser feliz tú también. La divertida pareja que formaban Ji-yeon y Joon-chan sin duda nos sacó más de una carcajada y un suspiro a la vez. Ellos nos demuestran que cuando hay amor no hay clases sociales que puedan impedirlo. Puesto que a pesar que Ji-yeon no es de una clase baja, no llega a ser de una tan poderosa como la de Ji-yeon. Pero más allá de eso nos muestra como una persona que amas y te ama verdaderamente puede llegar a tocar fibras sensibles de alguien a quien se le ha acostumbrado a tenerlo todo. Y con esto adopte un comportamiento más compasivo con los demás. Ji-yeon-Joo y Jo-Tai-yeon viven un amor de esos que a pesar de muchas dificultades no logra acabar, sino por el contrario hacerse más fuerte. No hay peor sensación de sentir que pierdes a alguien a quien amas porque esta persona no se considera suficiente para ti. Pero es aquí cuando vemos a un personaje femenino fuerte y decidido a luchar por su amor a pesar de las circunstancias. Seguramente no fui la única a la que logró sacarle más de una lágrima. Y en mi opinión vi un poco más de química entre ellos a comparación de la pareja principal. ¿Qué pasa cuando te creas invisible para los demás pero aparece alguien que te demuestra lo contrario? La personalidad tranquila y tierna de Pilsuk se ve ocultada bajo su poca confianza en sí misma. Pero poco a poco es Jason quien le ayuda a dejar de ocultarse y demostrar todo su potencial. Lo que me gusta de esta pareja es que el interés por parte de él nació desde antes del cambio de peso de ella. Demostrándonos una vez más que el verdadero amor va más allá del físico. Aquí no solo se encuentra una muy buena pareja secundaria sino dos. Y ambas son de lo más chistosos. Por un lado tenemos a Kim Ji A y Ko Jin Nam. Una pareja que empezó como una relación de amor y odio debido a un secreto un tanto extraño pero de lo más gracioso de Jin Nam. El cual es visto como el trabajador modelo de la empresa. Todo se intensifica cuando por azares del destino terminan viviendo en el mismo edificio. Y en un principio solo sea un amor unilateral por parte de Kim Ji A. Este amor se enfrenta a la personalidad un tanto fría y calculadora de Jin Nam. Otra pareja que seguro te arrancará más de una cargajada es la conformada por Bong Se Ra y Jung Chi In. Pareja que no podría ser de lo más opuesta. Por un lado Se Ra es extrovertida, coqueta y busca a su chico ideal a toda costa. Y por otro lado Chi In es muy tímido pero siempre atento a los movimientos de ella. Tan solo el principio de su romance te asegura risas. Ya que todo empieza cuando Chi In ayuda a Sarah a no pasar el momento más mochornoso de su vida ocultando el relleno que se haya puesto en su brasier. Tenemos a Horan y Gun Sook quienes llevan juntos 7 años. Horan ha soñado de ser niña casarse y dedicarse a su familia. Mientras que Gun Sook sueña con tener éxito a través de una aplicación en la que él ha trabajado. La relación entre ellos empieza a tambalear cuando a pesar del amor las preferencias de ambos los envuelven en constantes peleas. Que ponen en dudas si su destino es seguir juntos o seguir sus caminos por separar. Esta pareja no puede faltar. Sin duda de los amores más trágicos que hemos visto en Dorama. Sunny y el ángel de la muerte comparten su historia de amor desde vidas pasadas. Y al igual que en aquella vez en la actualidad tampoco las cosas son fáciles para ellos a pesar del inmenso amor que se tienen. Vale la pena ver su historia a pesar de las lágrimas que involucran. Pero a pesar de todo creo que tuvimos un merecido regalo al enterarnos que ambos protagonizarían un Dorama juntos. Y aunque no es una combinación nos llena el corazón a todos. A esta parejita la decidí incluir hace un par de horas ya que acabo de terminar de ver la segunda temporada de My First First Love y Los Amé. Me encanta la manera tan tierna y linda de ser de Odari y como apoya a Hong en sus sueños a pesar de las trabas que se le presenten en el camino. Ambos son de los más chistosos y tiernos. Les aseguro que si lo ven les sacará un suspiro y una carcajada al mismo tiempo. Y esto es todo por el video de hoy. Coméntame que tal te pareció y no te olvides de darle manito arriba. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.